En el centro de Caracas se encuentra el Parque Ezequiel Zamora, sobre una colina que todos los caraqueños conocen como el Calvario. Es un lugar poco frecuentado por los caraqueños, pero que bien vale la pena visitar desde su recuperación en el año 2010. Para iniciar la visita a este parque es necesario subir 90 escalones de la famosa escalinata del Calvario. A veces se ven atletas entrenando, subiéndolas a paso de trote. ¡Suscríbete al canal! El Parque Ezequiel Zamora, también conocido a lo largo de su historia como Paseo Guzmán Blanco, Paseo Independencia, Parque El Calvario. Es un espacio público de Caracas, Venezuela, ubicado en el casco central de esa ciudad, al oeste de la reurbanización El Silencio, entre las parroquias Catedral y San Juan del municipio Libertador. Tiene una extensión de 17 hectáreas que ocupan áreas verdes, jardinerías, monumentos y plazas. Hablando de su historia, su construcción fue ordenada por el presidente Antonio Guzmán Blanco a unos paisajistas franceses para crear un jardín botánico y paseo en la colina El Calvario. La obra fue inaugurada en 1883 con el nombre de Paseo Guzmán Blanco. Los jardines fueron emplazados en grandes terrazas y fueron realizados por Luciano Urdaneta y Eleazar Urdaneta. La obra fue inaugurada en 1883 con el periodo de Paseo Guzmán Blanco. La obra fue inaugurada en 1883 con el periodo de Paseo Guzmán Blanco.